En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La semilla es la palabra de Dios y el Sembrador es Cristo Todo el que lo encuentra vive para siempre El Señor esté con ustedes Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Según San Mateo Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar Y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla Les habló muchas cosas en parábolas Salió el Sembrador a sembrar Al sembrar una parte cayó al borde del camino Vinieron los pájaros y se la comieron Otra parte cayó en terreno pedregoso Donde apenas tenía tierra Y como la tierra no era profunda Brotó enseguida pero En cuanto salió el sol se quemó Y por falta de raíz se secó Otra cayó entre abrojos Que crecieron y la ahogaron Otra cayó en tierra buena Y dio fruto Una ciento Otra sesenta Otra treinta El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor Las dos lecturas que hemos escuchado Se complementan mutuamente Comencemos por la primera lectura Tomada del libro del Éxodo Allí se nos cuenta Como el pueblo que ha sido liberado de Egipto Y que camina en la libertad En el desierto Llega a plantearse la posibilidad De que Dios Mediante un truco Mediante una astucia Mediante una trampa Lo sacó de Egipto Para llevarlo a morir al desierto Incluso Dice La primera lectura Unas expresiones muy dolorosas En contra del Señor Dice Ojalá hubiéramos muerto a manos Del Señor En Egipto Cuando nos sentábamos junto a la olla de carne Y comíamos Pan Hasta hartarnos Nos ha sacado de este desierto Para matar de hambre a toda esta comunidad Impresionante Miren hermanos Una de las cosas que hace el pecado de la persona Es fracturar La confianza Que existe Entre el hombre Y Dios El pecado introduce La duda fatal En la relación entre Dios y la criatura La criatura piensa Lo que Dios quiere de mi Si me conviene O me conviene Más otras realidades De las que Dios Me quiere privar Por lo tanto El pecado Hace aparecer a Dios Ante los ojos del ser humano Como un agua fiestas Como alguien que quiere arruinarle la fiesta Como alguien que lo quiere afligir Como alguien que pretende negarle los gozos legítimos Como alguien que le pone Límites intolerables A su libertad De hecho Seamos sinceros La mayor parte de las personas Que se alejan de Dios Lo hacen ellas Creen ellas Diz que para disfrutar la vida Lo hacen Diz que para poder actuar Libremente Sin los límites Que Dios impone Porque la duda Haciendo Haciendo Deseando Aprobando Y aceptando Lo que Dios reprueba Porque cuando el hombre Desconfía Y se aparte de Dios Le pasa como a Israel Termina deseando La esclavitud Termina deseando Lo que tenía En esa esclavitud Las ollas de carne Y las cebollas Por lo tanto El hombre Escoge Regresar a la esclavitud Que lo destruye Y esa es la historia De la humanidad La humanidad Se aleja de Dios Queriendo ser libre Y termina siendo Más esclava Que nunca Y todo ¿Por qué? Por desconfiar De Dios Y la frase Que hay en el fondo De la desconfianza Es esta Tú no sabes Lo que me conviene Yo si sé Lo que me conviene Tú Dios No sabes Lo que me conviene A mí Yo si Es más Vayamos al primer libro De la Biblia El libro del Génesis Y allí nos daremos Cuenta De esta realidad Dios Que conoce Muy bien el paraíso Le dice al hombre Y a la mujer Pueden comer De todos los árboles De todos Pero de ese No De aquel No De uno Solo No podían comer Entonces llega La serpiente Y la serpiente Es tramposa Y mira lo que le dice Con que no pueden Comer de ninguno De los árboles Fíjese en lo tramposa Que es Exagera Para generar La desconfianza Es como el muchachito Aquel que llega Donde el compañerito Que Que nunca va a fiestas Con droga Ni con nada Y llega Y le exagera Con que los papás Tuyos Pues te mantienen Ahí Encerrado Rezando el rosario Entonces Con eso Que es lo que se logra Socavar la confianza Eso es lo que hace La serpiente Con que no Los dejan comer De ninguno De los árboles Y eso no había Dicho Dios Dios había dicho De todos pueden comer Menos de uno Pero esta Llega Exagera Y la mujer Dice no Podemos comer De todos Pero de ese no Y llega La serpiente Y le dice Ah Es que si comen De este Van a ser Como Dios Van a ser Sabios Y van a ver El mundo Como Dios Lo ve Y la mujer Cae redonda Y cae redonda Gracias a que A que en ese momento Desconfía de Dios Y piensa que Dios Está guardando El mejor fruto Que Dios Les dio la norma Que les dio Esa norma Para fregarle la vida Y exactamente Lo que piensa Un muchachito De 15 años Cuando empieza A protestar Y porque me tengo Que confesar Y porque tengo Que ir a misa Y porque Tengo que Respetar El cuerpo De mi novia Y porque tengo Que respetar Mi propio cuerpo Y porque no puedo Meter droga Y porque no puedo Fumar Y porque no puedo Tomar Es que usted no quiere Que yo disfrute La vida Cuando en verdad Lo que sus padres Están haciendo Es salvándole La vida Lo mismo Dios Con esas recomendaciones Lo que estaba Dios era Salvándoles La vida Pero la desconfianza Hace que uno Le crea más A su propio interior Que a lo que Dios Quiere de nosotros Y no es el único Ejemplo De desconfianza En las escrituras Hay muchos Miren por ejemplo Como habla el pueblo De Israel En el desierto Nos sacó Dios Con trampa Para morir En el desierto Nos sacó Engañándonos Para traernos A morir A este calor Infernal Así de perversos Creen que es Dios Así de mala persona Llegan a pensar Que es Dios De hecho Volví y repito La razón Por la que mucha gente Se aleja de Dios Es porque creen Que Dios Empequeñece al ser humano Aflige al ser humano Y no deja al ser humano Ser feliz Cuando en verdad Es todo lo contrario Todo lo contrario Pero la desconfianza Claro La desconfianza Mina Esa relación con Dios Que genera la desconfianza De donde nace La desconfianza La desconfianza Nace entre otras cosas Del dolor ¿Por qué? Porque cuando llega el dolor Uno cree que Dios falló Y como uno cree que Dios le falló Entonces uno Desconfía de Él Y como uno cree que Dios le falló Entonces uno desconfía Como Miren cuando somos pequeñitos Creemos que el mundo es perfecto Que es maravilloso Que es colores de pastel Pero a medida Que uno va creciendo Vamos recibiendo Las puñaladas traperas Que lo trae la vida Las ingratitudes Las infamias Los dolores Los engaños Las soledades Las angustias Las tristezas Los virus Las pandemias Las despedidas Las muertes De los seres queridos Las enfermedades Dígame Cuando aparece todo eso ¿Qué es lo que uno piensa? Que Dios le falló a uno ¿Cuál es la pregunta Que nos hacemos cada vez Que tenemos una desgracia? Mirando al cielo Preguntamos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hice yo para merecer esto? Siempre creemos Que el culpable Está por allá Detrás de las nubes Y eso es lo que rompe La confianza Y al romperse la confianza Prefiero hacerme caso A mí mismo Que hacerle caso a Dios Por el contrario El evangelio Que hemos escuchado Nos presenta Un hermoso ejemplo De confianza ¿Cómo Dios confía En aquella semillita Que cae En distintos terrenos? ¿Cómo Dios confía En aquella semillita Poderosa Que es su palabra En los distintos corazones? Porque Dios siembra La semillita De su amor De su bondad De su misericordia En todos los terrenos En todos los corazones En los corazones buenos En los corazones de piedra En los corazones ahogados Por los abrojos Y las tristezas En los corazones Inapropiados Y rebeldes Por eso para Dios No hay ninguna persona excluida Para Dios No hay ninguna persona descartada Ni olvidada Por eso oferta a todos Sin excepción alguna Su palabra Su amor Aunque sabe muy bien Que unos lo recibirán Con alegría Y otros lo rechazarán Rotundamente Pero no por eso Deja lanzar la semilla Porque siempre mantiene La esperanza De que esa puede dar fruto ¿Y saben cómo se llama eso? Se llama confianza Y es esa confianza La que el Señor Quiere que tengamos Cada uno de nosotros Para con Él Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo Ahora sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Padre Hijo Y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y los acompañe Para siempre Nombre dulcísimo Senta de flores Tú eres refugio De pecadores Música Música Gracias por ver el video.